La juez ve prevaricación administrativa y cohecho impropio en el regalo del máster de Pablo Casado 461 comentarios ver comentarios Pablo Casado pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional. Así de contundente se muestra la juez titular del juzgado de instrucción número 51, Carmen Rodríguez Medel, en la exposición razonada por la que envía al Tribunal Supremo el caso del máster del líder del PP para que decida si procede investigarle por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Rodríguez Medel considera que el entonces director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, venía utilizando el posgrado cursado por Casado como regalo o prebenda a determinados alumnos que conseguían la titulación del máster sin mérito académico alguno, mientras otros estudiantes al mismo tiempo cursaban el máster oficial con normalidad. Solo alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional, con Álvarez Conde se veían beneficiados de esta prebenda, recalca. Casado realizó el máster en Derecho Autonómico en 2008 a 2009 impartido en la Universidad Rey Juan Carlos. En ese momento era presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico de la Asamblea Regional. Casado declaró cuando se descubrió que había cursado el mismo máster de Cifuentes, que había negociado con el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, también imputado en la causa, facilidades para poder realizar este posgrado. Sin actividad académica, la exposición razonada detalla que, en el curso académico 2008 a 2009, ha quedado indiciariamente acreditado que la manera de otorgar el título de máster al grupo escogido de alumno se basaba en calificarles sin trabajo. Ni actividad académica alguna de las cuatro asignatura, 20 créditos que les restaba tras serle reconocidos los otros 40 gracias a un sistema de reconocimiento de créditos amparado en una interpretación generalizada de la normativa aplicable. El dirigente del PP habría estado en este grupo de VIPs y se habría beneficiado de este regalo del título académico del máster, según la valoración de la juez. Es más, apunta que Pablo Casado, pudo obtener el título del máster oficial siendo evaluado sin actividad académica alguna. El alumno ha reconocido que le convalidaron 18 de 22 asignatura y que las cuatro restantes las aprobó presentando cuatro trabajos que, en total, sumaban 96 páginas. Reconoció que el propio Álvarez Conde le permitió, no ir a clase ni hacer trabajos, y que incluso le dio indicaciones para pedir ayudas económicas, la devolución de tasas y las convalidaciones. No tuvo que hacer ningún examen, a diferencia de otros estudiantes. Y eso que el máster era, presencial, y que otros alumnos del mismo tuvieron que desarrollar, una intensa actividad académica. La juez dice que es, imprescindible, para el esclarecimiento de los hechos que aporte, cuánta documentación conserve del máster, no sólo los trabajos, sino, cualquier documento, como correo electrónico o acuso de recibo, que evidencien que cursó el posgrado, así como, el ordenador portátil antiguo, en el que se encontraban archivados los cuatro trabajos. Y hay una cosa muy importante, desvela que, en la práctica, Álvarez Conde era quien, tenía el dominio, del reconocimiento de créditos y eso le permitió orquestar, un plan preconcebido, para, otorgar el título de máster de. Manera arbitraria, a un grupo de alumnos usando, siempre una misma técnica, el reconocimiento indiciariamente y litícito de 40 créditos pero con la calificación sin actividad académica alguna de los otros 20 que completaban el máster. Este mismo modus operandi se realizó otros cursos, incluido el de Cristina Cifuentes, el plan preconcebido, para, regalar, el título fase 1, con pinchados. La juez sostiene que Enrique Álvarez Conde, concierta con un grupo de alumnos escogidos que se matriculen en el máster, pagando la tasa, para que, tras solicitar el reconocimiento legítimo de 40 créditos, solo queden 20 por calificar. Solo los alumnos del grupo escogido solicitan el reconocimiento de créditos. El resto de los alumnos eran también licenciados en su gran mayoría, compatibilizándolo con sus trabajos y, sin embargo, nadie les informa de esta posibilidad que tan ventajosa les resultaba para obtener el máster, consecuentemente, no lo solicitan. Fase 2. No hacer nada. Álvarez Conde se habría encargado de garantizar que, cumplido con el pago de la matrícula, el resto de los 20 créditos se obtenga mediante la calificación de asignatura en las que los alumnos del grupo escogido indiciariamente no hacen nada, ni trabajo, ni examen, ni asisten a clase, ni ningún otro tipo de actividad académica que justifique su calificación, siendo ésta realizada por los profesores de manera arbitraria. Estos 20 créditos se regalan sin actividad alguna del alumno solo si éste era del grupo académico escogido, mientras tanto los del grupo ordinario desarrollaban una intensa actividad académica. Fase 3. Título listo. Los alumnos recogen el título a sabiendas de que no obedece a mérito académico alguno. Al Supremo la juez creó una pieza separada del caso Máster hace mes y medio, y finalmente se han cumplido los vaticinios que apuntaban a que el líder del PP terminaría en el Supremo. Rodríguez Medel ha acordado enviar una exposición razonada a la Sala Segunda para que decida si procede investigar a Casado ante las irregularidades de su Máster tras ver indicios racionales de criminalidad. El auto de la juez. La juez que se tomó tan en serio la investigación desde un principio que pidió expresamente a la UCEO que se encargara de ella, no puede continuar la instrucción contra el dirigente popular al encontrarse aforado por ser diputado. Esta magistrada ha continuado practicando hasta el día de hoy diligencias de investigación en la presente pieza C, referida a la instrucción del Máster del Líder Popular, intentando agotar la instrucción en todo aquello que no causase indefensión al aforado, de modo que, en aplicación de la doctrina citada del alto tribunal, sólo cuando ya no es posible continuarla se eleva exposición motivada, recoge el auto, hecho público por el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La magistrada entiende que, está agotada la instrucción en todo aquello que no implica actuaciones procesales a realizar con el aforado, y que para garantizar sus derechos como recoge el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede elevar a la Sala Segunda del Tribunal. Supremo Exposición motivada al considerar que, la competencia para continuar la instrucción de la causa en esta podría corresponder a ese alto tribunal en relación con la indiciaria responsabilidad penal de don Pablo Casado, diputado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Lisa y llanamente, la juez cree necesario imputar a Casado al ver indicios de delito, y darle al actual presidente del Partido Popular la posibilidad de defenderse con un abogado, pero no puede por la protección parlamentaria de este, por lo que se ve obligada a enviar la causa al Supremo. A tales efectos, se procede a elevar exposición delimitando el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica, todo ello a los estrictos efectos de esa exposición y con el carácter provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa, finaliza el auto. Contra esta resolución, cabe recurso de reforma, si sigue adelante, la sala pedirá un informe a la Fiscalía del Alto Tribunal para que se pronuncie al respecto. Tras ello, decidirá si asume la causa y si cita a Casado como investigado sobre este asunto. La sala podría empezar a mover el tema en agosto, pero en casos anteriores como en la investigación sobre los Sere de Andalucía lo hizo en septiembre. Otras imputadas en esta pieza, la juez mantiene imputadas a tres compañeras de Casado del mismo máster y con expedientes académicos similares por los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa. Dentro de esta investigación, la magistrada solicitó la vida laboral y política de Casado. Además, pidió a la universidad que le remitiera expedientes de otros másteres para comprobar si las convalidaciones de créditos de Casado y las otras tres alumnas investigadas eran frecuentes o excepcionales. La decisión de la juez se produce después de que las últimas comparecencias dentro de esta pieza dejaran algunas revelaciones como el caso de una alumna que hizo el mismo máster de Casado, María Dolores Cancio, que reconoció el pasado jueves ante la magistrada que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin ir a clase. Junto a ella, también comparecieron otras dos compañeras, María Mateo Feito y Alida Mastaberner, que sí defendieron que hicieron los trabajos necesarios para ser evaluadas pero no aportaron ningún documento que lo demostrara. Por otra parte, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que no recordaba ningún detalle del Máster de Derecho Autonómico que realizó en el curso 2008 a 2009 el presidente del PP, ni si éste acudió o no a las clases. Así lo detalló la docente, que calificó uno de los trabajos del líder del PP de este máster, durante su declaración sobre la pieza separada que instruía la magistrada Carmen Rodríguez Medel centrada en los estudios de Casado. López de los Mozos también dijo que no recordaba haber visto expedientes de convalidación de los alumnos que cursaron este máster, uno de los aspectos en los que ha indagado la magistrada, ni tampoco reconoció la firma del presidente que figura en la subcomisión de convalidaciones cuando la juez le mostró documentos. Te puede interesar relacionados.